muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a traeros un vídeo diferente porque un vídeo diferente porque vamos a hablar básicamente de playstation star lo que sería llamémoslo el digamos el servicio de puntos de xbox pero en playstation más o menos vale ahora mismo todavía está un poco bastante verde muy muy verde digamos y nada vamos a ver primero lo que sería en la página web vale os voy a enseñar básicamente en qué consiste y no sólo eso han metido un evento en el cual nos han puesto una banda sonora y esa banda sonora es la banda sonora de algún juego de algún videojuego de playstation que está ahora mismo en el servicio la mayoría está en el servicio playstation plus por lo tanto os voy a ir contando cómo hacer ese evento o esa campaña vale ellos lo llaman campaña vamos a ir viendo un otro programa de playstation plus perdón playstation star un programa de fidelidad de playstation a la premio y completa campaña vale yo ahora mismo tengo el nivel 1 porque no he hecho nada he completado campañas pero no completado campañas de las que realmente me hacen subir el nivel porque hay cuatro niveles de playstation estar con estar ha salido hoy vale el día 13 de octubre al último y station estar pueden usar tus habilidades de jugador para coleccionar coleccionables digitales únicos y ganar premios los de los digitales los de los coleccionables digitales un tipo nft raro que yo creo que realmente que no vale absolutamente para nada completa campaña gana punto y enseña coleccionables en la vitrina vale el tema de la vitrina os lo voy a ir mostrando por aquí porque hay que ir viéndolo a través de la aplicación vale a través de la aplicación de playstation yo por ejemplo no sé si de hecho se verá bien probablemente yo tengo esa es mi vitrina veis ahí está nivel 1 os voy a ir enseñando cosas así directamente primero vamos a ver lo que sería la página y ahora si eso me pongo un grande y os voy enseñando cómo conseguir las cosas vale disfruta de ventajas diferentes únicas y exclusivas que puede ganar con playstation estar coleccionables y puntos vale hay que complementar campañas mensuales para subir de niveles sube de nivel tu estado de playstation estar a lo mismo estar los miembros pueden empezar en el nivel 1 sube de nivel para desbloquear nuevas campañas y nuevos premios aquí tenemos el nivel 1 es logros y empezar a jugar vale completar campañas y demás lamentar tener acceso a coleccionables digitales completando campañas recibe un coleccionables de celebración malo absurdo vale el nivel 2 para el nivel 2 hay que comprar un juego creo valen no no está cien por cien claro y pone trofeos raros y de regreso superior o comprar juegos o compra de juegos completados vale como veis ahí vale lo diseñando así porque la única manera porque este este ahora mismo este este interfaz sólo se ve en la aplicación del móvil dales y así que si no lo tenéis tenéis que bajar la compraste un juego de playstation gestor y ganaste un trofeo poco común vale eso lo que hay que hacer para llegar al nivel 2 recibes coleccionables de nivel 2 y acceso a todos los niveles 1 ahora para llegar al nivel 3 o para haber llegado a nivel 3 hace falta que comprendo 2 con playstation gestores y ganar 32 trofeos poco comunes un coleccionables de cumpleaños muy bien que mi cumpleaños ahora el 26 de octubre a ver si yo a nivel 3 aunque va a estar difícil y el nivel 4 que es el máximo encima parece que la gente que tenga nivel 4 va a tener preferencia en el sistema de atención al cliente de playstation porque supuestamente van a ser esta vez algo muy algo que es muy preocupante o no sólo preocupante sino que es bastante chantajista ventajista no sé cómo lo quiero como lo debería de llamar realmente pero es que la gente que tenga niveles 4 va a tener atención privilegiada en el servicio de playstation en el servicio de atención al público vale no lo entiendo muy bien pero compraste cuatro juegos de playstation gestor ganaste 128 trofeos poco comunes recibes coleccionables de celebración prioridad en el chat y conservar todos los los niveles 1 2 y 3 no sé si esto se va a ir deshaciendo mensualmente pero mensualmente no me puedo comprar cuatro juegos ni de coña te lo digo ya aparte que no salen juegos que a mí realmente me interesa cuatro al mes estos tres meses quizás y para lo mismo no es absurdo vale así que vamos a ir ahora a lo relevante vale os cuento ha salido para atrás y ahora mismo ha salido varias varios eventos la celebración del día del plátano que es simplemente celebración del día del plátano vale me voy a poner en grande así que primero tenemos boomerang de plátano vale el boomerang de plátano básicamente es prepárate para disfrutar de cualquier juego de playstation vale simplemente tenemos que abrir cualquier juego y jugar esa la primera la segunda es igual que también de octubre es disfrutar demostración técnica de tiranosaurio que es a mí realmente me parecen una tontería la verdad pero es como vale te voy a dar eso hay en plan que valga de algo vale que es lo que menos me preocupa ahora tenemos un desafío online que termina en 18 días creo que es que es bajarte uno de estos juegos de trip fighter 5 ultimate marvel versus capcom 3 mortal kombat 11 y teken 7 que esto no es relevante porque la mayoría están en pay station plus en el nuevo servicio y yo lo único que he hecho es descargarme el trip fighter 5 que creo que estaba en la store encima en los hits que dieron en quédate en casa y bueno lo ejecute tengo ya street fighter y tengo ya el 100% vale que este si es bastante este si es bastante chulo este si me gusta este premio si es algo más gracioso cuanto menos vale es un poquito de graciosín vale os lo dejo ahí y ahora viene lo que realmente lo que realmente por lo que realmente hago yo el vídeo hay un evento que se llama grandes éxitos 1994 que es sony short machine vale que ahora mismo es un coleccionable el coleccionable es un coleccionable heroico que es esto tiene reflejo porque tengo el fucking foco tío me dan procurar foco hermano veis pues esto se consigue esto se consigue con diferentes bandas sonoras que veis ahí debajo voy a seguir quitando el foco tío me da igual que no se me vea bien vale no va a enfocar tampoco bien esté a cirque el baby and love una serie de canciones vale que básicamente esas canciones o la voy a ir diciendo y os voy a ir enseñando dónde está y la primera canción estoy azar que él es ejecuta retúrnal vale yo he ejecutado ya retúrnal ahora la siguiente sería de aves trending director cap yo por ejemplo voy a de aves trending que baby i love you way and go west está simplemente en el momento que ejecutemos en el momento que ejecutemos el de trending no hace falta que entremos mucho más el porcentaje y voy a quitar el wifi el porcentaje automáticamente nos subirá a un 33 por ciento no tenemos que hacer nada más y automáticamente cierro aquí porque ahora mismo no me interesa jugar dan strangen y la siguiente canción que tenemos es la de un chart de 4 tu chart de 4 ahora mismo no está en la historia por lo tanto no importa porque no hay que ejecutar todos ese es el de mister john por regulate pero el cuarto si está la historia que es more human than human de detroit become human pues volvemos de nuevo ejecutamos detroit become human que yo ya me lo pasado y lo tengo en el canal y vamos a ver si esto se refresca no se refresca ahí pone 33 por ciento pero voy a refrescar lo vale y ya me aparece el 50 por ciento vale sí efectivamente efectivamente hay que hay que hay que ejecutar todos hay que ejecutar todos pensaba que con 5 pensaba que con 5 valdría pues entonces vamos a tener que intentar buscar en un chart vamos a ver heavy rain heavy rain que es el de street of philadelphia vale y luego de will knight que es el de until down vale voy heavy rain tampoco lo voy a jugar ahora si es un juego que tengo ahí medio pendiente y luego utilidad aunque también me lo he pasado y también lo tengo por el canal que para mí es uno de los una de las obras de arte narrativas y y lo que no entiendo es ahora supuestamente el mister john por regulate vale ya me ya me marca el 83 por ciento que me marca el 83 por ciento y la canción que me queda que me queda es la de mister john por regulate que esta es la de un charter 4 pero pero creo que ahora mismo en la historia en la historia no hay no hay un chart de 4 dentro del servicio y es aquí la putada probablemente habrá que gastarse gastarse las perras no porque es en un chart ahora hay una prueba loco pues ya está tío ejecutamos la prueba del tirón ejecutamos la prueba ya está ahí no hay espacio no pasa nada pues gente en el momento en el momento en el que en el que ejecutemos en el momento que ejecutemos un chart es vale el momento en el que ejecutemos un chart es 4 vamos a tener que vamos a tener lo voy a hacer todo sin cortar el vídeo porque no quiero que digáis que estoy troleando vale y estoy mirando más la palabra que es la pantalla secundaria y vais a ver cómo yo voy a ganar la gramola habiendo ejecutado los seis juegos que están todos en el playstation plus y encima el un chart no está pero se puede probar por lo tanto vais a tener una gramola no sé cómo la llaman ellos un coleccionable heroico vale y yo el returna lo tengo pendiente para platinear y voy de nuevo a intentar ahora ahí estaría y hay que liberar más espacio tío bueno tengo que buscar tengo que buscar más espacio gente pero en el momento que ejecutemos un chart es 4 el ladrón legado del ladrón o el final de la liberación del ladrón o algo así nos darán el último evento que ya veis que tengo todos los aspectos completados menos el de un chart es vale así que nada gente si os ha gustado podéis darle a like compartir y suscribiros que voy a estar subiendo todas las recompensas de playstation estar vale voy a estar diciendo cómo conseguir todos los desafíos tipo por ejemplo de busca la banda sonora y demás lo voy a estar poniendo en el canal así que si os ha gustado podéis darle a like compartir suscribiros bueno totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y lo dicho espero que consigáis este coleccionable heroico y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y